Estamos participando el día de hoy en el noveno encuentro del Parlamento Juvenil del Mercosur. Estamos participando con una delegación de alumnos, recién acaba de partir el grupo más importante en la Combi de nuestro establecimiento. Bueno, ¿qué nos puede anticipar de lo que será la participación del colegio? Bueno, en el día de hoy estamos participando con tres proyectos de los chicos, uno relacionado con el centro de estudiantes, otro con una revista digital y otro de arte. ¿Dónde se realiza este encuentro? Se realiza en el polio deportivo del Instituto San Basilio Magno de la Ciudad de Posadas. ¿Qué oportunidad de participación es esta del BOV5? Nosotros todos los años estamos participando desde su inicio, esta es la novena edición, todos los años venimos participando con destacada, como te puedo decir, destacada desempeño de nuestros chicos. Con respecto a los tres proyectos que presentaron, ¿el tiempo aproximado en que fueron preparando estos trabajos? Estos proyectos, el de centro de estudiantes viene ya poniéndose en práctica hace varios años. Se incluyen este año dos proyectos nuevos que es sobre la revista digital, donde se van a plasmar distintas cuestiones relacionadas a las actividades que hace el establecimiento, y uno nuevo también que está relacionado con la parte de arte. ¿Estudiantes de qué años van a participar? Participan básicamente alumnos de tercero, cuarto y quinto año. ¿Cuánto se estima que van a permanecer allí en Posadas? Es durante todo el día y aproximadamente a las 17 horas el acto de cierre. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta jornada? ¿Hay alguna instancia nacional? ¿Hay un documento en el cual se traducirían todos estos proyectos? En cada comisión, eje de trabajo, se elaboran conclusiones que constituyen lo que la provincia de Misiones va a llevar en la instancia nacional con los representantes que se eligen también en el día de hoy. ¿Ya está definida la instancia nacional? Sí, a finales de noviembre. ¿Cuál es la importancia de encuentros como este, profesor? Estas actividades son muy importantes porque permiten la participación de nuestros jóvenes y en donde ellos pueden, además de poner en práctica sus conocimientos, expresarse libremente, aportar ideas desde el punto de vista de los jóvenes.